Este Black Friday no compres nada, vente a Prinet y nosotros te lo regalamos. Navega a alta velocidad con 600 megas, llama desde tu fijo y disfruta de dos líneas móviles con 50 GB compartidos. Además, si te vienes con nosotros contarás con la mejor forma de disfrutar de la televisión a través de ClickTV, de Amazon Prime y del servicio de legalitas. Y de regalo, llévate este Smart TV de 43 pulgadas y todo por 49,99 euros al mes. Llama allá o acércate a tu punto de información y venta más cercano y disfruta de internet a alta velocidad, telefonía y oro también de regalo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en el Old Course, que es el club de golf del Hotel Isla Canela Golf y en este sitio vamos a hacer una entrevista porque es un sitio acogedor, un sitio con encanto. Y aquí estamos, pues la verdad que mucho más a gusto. Está con nosotros Silvana de Liberto, seguro que la conocéis porque ella es cantante, pero vamos a conocer otra faceta de ella que es la literaria. Vamos a hablar de un libro que ha publicado recientemente que se llama El Camino de Santiago a mi manera y vamos a invitaros a que hagáis El Camino de Santiago y os vamos a contar la perspectiva de ella. Pero primero, pues vamos a conocer esta nueva faceta suya de donde ha salido. Cuéntanos, Silvana, hola, ¿qué tal? Silvana, hola, ¿qué tal? Un placer. Buenas tardes a todos. Hacía tiempo que no hablábamos. Es verdad, me apetecía mucho verte y mira, aquí estamos las dos por fin. Hemos hecho muchas cosas juntas, hemos hecho muchas entrevistas, hemos grabado tus conciertos. Tenemos que seguir. Claro, tenemos que seguir. Hicimos también unos villancicos preciosos para el centro, para la Asociación de Establecimientos al centro, que le pusimos música, imágenes. La verdad que siempre eres muy inquieta y te adaptas a todo. Haces unos vídeos preciosos con pintores ayamontinos y, bueno, pintores también de otros lugares. Siempre estás maquinando algo y ahora has maquinado un libro. Es verdad, tú que me conoces ya sabes que me se va la pinza. Es que siempre me ha gustado escribir desde pequeñita. Y aquí estoy, mira. Espero ahora contaros todo lo que viene a continuación. ¿Empezaste con este proyecto desde el confinamiento? ¿Fue cuando te centraste más en escribir o cómo ha sido? Sí, exactamente. Cuando era pequeñita escribía un diario siempre. Pero cuando ha venido el COVID creo que ha sido como la iluminación. Pero además siempre me ha gustado escribir. Solo que creo que en aquel momento he tenido más tiempo quizá para pensar, para que la vida puede ser que me ha venido toda en cara. No sé, algo raro que ha pasado. Y eres tan inquieta que siempre veo publicaciones tuyas por Italia, por Francia, por Portugal. Das la vuelta al mundo y además pones a Ayamontes siempre en todas partes donde tú haces tus entrevistas. Hombre, creo que el sitio vale la pena. Y que lo conozca todo el mundo si es correcto. De hecho, por ejemplo, me han puesto en la Federación de Caminantes del Camino de Santiago. Y Marta, que se llama Marta, me dice, dime la provincia, que le hacemos también publicidad. Y mira. Cuéntame cuándo hiciste el Camino de Santiago. ¿O cuántas veces lo has hecho? No, lo he hecho una y ya creo que es suficiente. De hecho, te digo más. Este verano, hablando con una clienta de aquí, del Hotel East de la Canela Golf, yo le dije que iba a publicar el libro, pero no sabía cuándo, porque aún me faltaban cositas. Y ella como que se iluminó y me dijo, Silvana, acompáñame a hacer el camino. Le dije, mira, yo ya he dado. Y aparte ahora estoy con el libro, con traducciones y con un montón de cosas. Entonces, que no puedo ir contigo. Pero ya te digo, ¿no? Bueno, cuéntame cómo fue esa primera experiencia. ¿Qué es lo que te llamó a ti hacer el Camino de Santiago? Mira, yo lo hice en el 2005, ¿vale? Entonces, mira, fíjate cuánto tiempo. Yo he llegado en Barcelona, recién llegada, ¿vale? Y encontré trabajo en un barco de lujo, de un barco de gente adinerada, ¿vale? Privado, quería decir. Y mientras cantaba, como cantaba en inglés, en francés, en italiano, una mujer se asomó a mí. Y creo que el idioma francés fue, digamos, el principio de esta ruta millonaria. Porque ella tenía familia en Francia y cuando acabamos la ruta, que duró tres semanas, ella me propuse de ir con ella. Así. Como ya nos encontramos muy bien, había este feeling entre las dos, que es algo que no te puedo explicar porque cuando encuentras, creo que cuando encuentras el alma gemela no es solo el amor. También es el raporto con una persona, cuando estás bien, ¿vale? Y me lo pensé, pero no sabía, ¿sabes? Estaba como, digo, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Bueno, en el último puerto llamé a mi pareja y él me dijo, vete a hacerlo porque es una experiencia que te va a cambiar la vida. Pues me convencí y... Y alá. ¿Y tú andabas frecuentemente o de repente empezaste a marcarte rutas de veintitantos kilómetros diarios? ¿Tú ya ibas con un fondo? No, yo cuando estaba en Italia hacía jockey con mi hermano mayor. A veces caminaba, pero esto del caminar lo tengo desde que he empezado el camino de Santiago, que creo que un poco me ha despertado más. O sea, que ahora sin caminar prácticamente no puedo vivir. De hecho, creo que alguien ahí a monte me conoce en todo por la chica que camina con el pelo así, con la pareja. Mucha gente me lo dice, me hace sorreír, ¿sabes? ¿Cómo fue tu ruta? ¿Qué ruta elegiste? He elegido la ruta francés. O sea, he partido de Saint-Jean-Pied-de-Pau hasta Galicia. O sea, nos pegamos casi ochocientos kilómetros andando y lo completamos todo. Cuéntame a diario cuántos kilómetros hacíais. Depende. Puesto el camino de Santiago a mi manera, porque lo hemos hecho a nuestra bola. O sea, depende. Porque hay gente, por ejemplo, que sigue la ruta, o sea, las etapas. Y nosotros hemos ido, si estábamos cansadas, pues seguíamos. Es que depende. Entre 20 kilómetros, a veces 30, 15 kilómetros, depende. Cuéntame, ¿cómo te encontrabas a la gente, los que iban también de peregrinos? ¿Cómo que si establecéis relación, vinculación con toda la gente que va caminando? Porque me parece que me han comentado que van muchas personas y iban surgiendo conversaciones. ¿Cómo fue con los peregrinos? Sí, es como una familia. Prácticamente no hace falta de presentarte. Tú empiezas a hablar y así, como si estamos hablando las dos. De hecho, tengo un recuerdo de una señora que no he escrito en el libro porque no he podido escribir todo. Que era ella extranjera, como yo, y me la encontré en Rosvales. Ella estaba sentada y yo me asomé a ella. Y ella era un pez grueso que se había jubilado. Me contó toda su vida, o sea, que era vacía, que no sabía qué hacer. Cuando un día la llamaron unos amigos para invitarle a hacer el camino de Santiago. Pero ella tampoco sabía de esto. Resulta que se fue a la biblioteca y se documentó como dos semanitas. Y decidió de ir sola. Ella nunca había caminado, nunca había hecho, ¿sabe? No era deportista, no era nada de esto. Pero dice que así le surgió y se fue. Y yo le dije, si ella quería venir con nosotras, ya que nosotras también íbamos a nuestro ritmo. Y ella me dijo, no, yo quiero hacerlo sola. Pero dice, si tú lo crees, y esto me quedó tan dentro de mí que nunca me olvidaré de sus palabras. Si tú crees algo, dice, te va a venir a cara. Entonces dice, verás que nos vamos a encontrar al final del camino. Bueno, yo me olvidé de ella y la verdad que no la encontré en ninguna etapa. Cuando salimos de Montedugoso, que fue para nosotros la última etapa, porque no hemos ido hasta la catedral. Pues había un aire como de tristeza, todos estaban callados, ¿vale? Aparte había un chico que estaba haciendo oraciones, que no sabía si se iba a ser monje o no. Y en el silencio escuchó, Silvana, Silvana, me doy la vuelta y era ella. Te lo juro, fue, mira, me viene la vida de gallina, contártelo. Fue tan emocionante que hasta me cayó las lágrimas, ¿sabes? Nos abrazamos y ahí empezamos a charlar. De hecho, nosotras nos apartamos y todo lo demás iba así como demasiado serio. Y nosotras ahí contándonos todo. Y créeme, fue alucinante este encuentro. ¿Es mágico el camino de Santiago? Sí. Yo creo que lo hace la gente, eso, la gente, también las personas que te reciben de los pueblos, ¿sabes? Que te da todo su cariño, aunque que no tiene nada, te dan todo. Te daban de comer, te decían, vete a mi casa a duchar, a dormir, de verdad. Pero además, yo te digo, como le he hecho en el 2005, que ha sido diferente, ¿vale? O sea, que no se puede paragonar ahora. Ahora, quizá ha habido esta simplicidad, autenticidad, que la gente de verdad, éramos gente, había valores. Y ahora quizá es más business, no sé, de lo que veo también a la tele, que todo lo que acabas de decir, ¿no? Que todo lo quieren hacer. Antes no era así. Quizá era más, lo hacía por religión. Bueno, cada uno lo hace por lo que quiera. Yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con la religión, pero lo he hecho. Que a veces hay gente que me pide, dice, tú eres religiosa, digo, no tiene nada que ver. Ahí había toda clase de gente, pobre, rico, de todo, gente extranjera como yo. De hecho, ha sido una universidad debajo del cielo. Y esto de los idiomas también, he aprendido un montón de idiomas, ha sido divertido. Es como un encuentro con uno mismo. Sí, exactamente. Yo creo que cuando caminas, estás como en un mundo paralelo. Es algo de verdad que lo tienes que vivir. Aunque que yo te lo explique, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo que vivirlo. Y la gente, como estás comentando, la gente que vive allí, son muy acogedores, son muy cálidos, ¿verdad? Sí, muchísimo, muchísimo. Ya te digo, parecíamos las superhéroes cuando llegábamos. Pero además esto, que quizá antes no había tantas mujeres que lo hacían, en los tiempos ya que le he hecho. Quizá también esto. Te digo, ha sido de verdad algo que te marca, te marca. Porque además te encuentra con ti misma. ¿Qué has querido reflejar en el libro? Mi personalidad, cómo soy. Ahí estoy sin filtro. Digo lo que pienso, porque yo siempre te he dicho, no me gusta, o sea, no soy muy comunicativa. Quizá cuando estoy cantando sí que ya me ha visto, estoy mi hábitat. Pero cuando estoy escribiendo, es como si tengo una barrera y estoy en mi mundo. Y ahí nadie me interrumpe y me dice lo que tengo que hacer. En la vida real no es así, ¿sabes? Tienes que tener pautas siempre. Y creo que también es esto. Cuando uno hace el camino de Santiago, te encuentras. Es algo mágico. Cuéntame alguna anécdota mágica. Bueno, muchas cosas no te quiero desvelar. Pero algo hay que contar para que la gente se interese y quiera comprar el libro. Hay que contar algo. Cuenta una de ellas. Mira, ha habido un señor, ¿vale? Mientras estábamos ahí comiendo, bueno, cenando sobre todo, mientras estábamos hablando, este señor se fue al lavabo. Y después de un rato, decimos, ¿dónde está? Resulta que fuimos a buscarlo y estaba en el lavabo. O sea, se había puesto. Estábamos hablando también de espíritus, de estas cosas, ¿vale? Y él quería hacer un poco, gastarnos como una broma. Entonces pasó de la ventana del lavabo, que estaba pequeñita, y se quedó atrapado. Esto creo que fue que yo me puse en el suelo y no me podía recuperar de la risa marina, con las lágrimas ahí, con los... Créeme, ha sido muy divertido. Una cosa así, nunca la había visto. O sea, la había vivido en Italia, que también lo he escrito, de un niño que una vez en la Cerdeña, en la isla de Italia, había como un agujero en el suelo, ¿vale? Y este niño puso el pie, e imagínate ahí, se pararon todo. Fue un caos. Y entonces te digo, fue muy divertido esto. Pero no quieres desvelarme más cosas. ¿Alguna cosa misteriosa? ¿Algo misterioso? Misterioso, mira, en una habitación. Compartimos una casa, ¿vale? Que no era como antes, o sea, que tenía... Ahora tenemos el móvil y buscamos en el móvil, ¿no? Donde tiene que ir. Antes no era así. Porque la tecnología empezaba de nacer. Y nos habíamos olvidado de encontrar alojamiento. Resulta que encontramos unos chicos franceses que eran turistas, pero... Y ellos nos dijeron, mira, nosotros estamos en una casa. Y la señora es muy maja, si quiere venir, lo seguimos. ¿Vale? Fuimos ahí. Bueno, la casa era lo que era. Que era muy vieja. Y nos fuimos en una habitación muy pequeñita. Y mientras estábamos hablando, estaba como, ¿sabe? Una presencia. Que ni yo te lo puedo explicar. Pero era algo que sentíamos las dos. Y estuve toda la noche que no podía dormir. Muerta de miedo. Y ya te digo, a ver. Te daba como yuyo. Allí tiene que haber muchas historias. Porque esas casas tienen mucha vida y muchos años. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no le preguntamos nada al final a la señora. Porque además nos levantamos muy pronto. Ella estaba despierta. Me acuerdo de... Había como un pasillo muy largo. Y cuando nos despertamos, ella estaba ahí. Y yo digo, otro espectro. Y nos hizo el café y nos fuimos. Pero no le preguntaba nada si había algo en su casa. Pues Silvana, ¿cómo podemos encontrar tu libro? En Amazon. Poniendo El Camino de Santiago. A mi manera Silvana de Liberto. Como queráis. Además que quieres publicarlo en varios idiomas. Ahora mismo está en español. ¿En qué idiomas está? En español. Y lo haré en italiano. En italiano y en francés. Cuando mi marido pueda traducirlo. Pero yo ya le estoy pegando al italiano. Aunque sí un poquito... Cuesta un poco traducirlo. Porque no tiene nada que ver un idioma con el otro. ¿Dónde te han entrevistado ya para este libro? Bueno, he conocido a una chica portuguesa que se llama Carmo. Con ella. Y vuelvo allá. Y espero mucho más. Pues ahora toda la audiencia que tiene tanto Ayamonte Interesa como Canal Ayamonte están a la expectativa de ese libro. ¿Y tienes pensado ya algún otro? Sí. No, ya lo tengo además. Porque cuando hubo el momento del COVID he sacado dos. Pero eran esqueletro. Eran algo que aún... Bueno, esto lo tengo aún que hacer. Pero me estoy concentrando en esto porque hay muchos italianos que me lo están pidiendo. Entonces estoy contenta. Pero no nos puede decir de qué va a ir. No, el otro no. Pero esto que acabo de hacer se ramifica. Habla de todo. De filosofía. O sea, está un montón de cosas. No es solo el camino de Santiago. Bueno, evidentemente sí estoy hablando de esto. Pero está enfocado en la política, economía, bueno, de todo lo que es las conversaciones, ¿sabes? De la gente y lo escrito ahí. Tú no tienes ninguna religión, pero sin embargo yo creo que eres una persona espiritual. Yo creo que eres una persona que te gusta conectar, comunicarte con la gente, sentir a la gente. Sobre todo eres una persona muy emocional, que lo vives todo mucho desde dentro. Y yo creo que esa forma de conectar es lo que te ha traído a ti de este camino de Santiago. Sí, de hecho mi amiga me lo decía también. Me decía, tú tienes este don que la gente está cómoda contigo y te cuenta todo. De verdad, me cuentan todo. Todas sus cosas íntimas. Y además el camino ha sido como esto, que la gente se abría y me ha gustado mucho. Pues, ¿recomienda tu libro? Pues que lo compráis y que podéis escribir también. Si podéis escribir algo en Amazon como reseña, os lo agradezco. O que guste o que no guste. Lógicamente no puedo gustar a todo el mundo. Pero espero que este libro haga furor, como yo. Y además te pueden seguir en Facebook. ¿Cuál es tu canal? Silvana. Diliberto y en YouTube de momento. Luego veré si abriré otros canales. Ahora cuando acabo el libro, pienso que las redes sociales son un buen contacto para que la gente te pueda seguir. Porque se pueden comunicar contigo por Messenger. A través de Silvana de Liberto Facebook se pueden comunicar por Messenger, ¿no? Exactamente, sí. Entonces podéis escribirme. Yo estoy siempre a disposición. Pues muchísimas gracias, Silvana. Marina, por todo. Pues le damos las gracias a Silvana y a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este Black Friday no compres nada. Vente a Prinet y nosotros te lo regalamos. Navega a alta velocidad con 600 megas, llama desde tu fijo y disfruta de dos líneas móviles con 50 GB compartidos. Además, si te vienes con nosotros, contarás con la mejor forma de disfrutar de la televisión a través de ClickTV, de Amazon Prime y del servicio de legalitas. Y de regalo, llévate este Smart TV de 43 pulgadas. Y todo por 49,99 euros al mes. Llama allá o acércate a tu punto de información y venta más cercano y disfruta de internet a alta velocidad, telefonía y oro también de regalo.